Y el economista José Guerra, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, publicó un video este 29 de noviembre en sus redes sociales, en el cual dice que, recalca que en lo que va del mes, el tipo de cambio se ha devaluado un 43%. El bolívar se ha convertido en una moneda inservible. La razón de la devaluación no es ni una conspiración del imperialismo, ni que no hay dólares, ni que haya problemas técnicos para atraer los dólares. El problema de fondo es que los venezolanos no quieren bolívares, indicó el economista. Continuó diciendo, el gobierno y el Banco Central de Venezuela inyectan los bolívares y empiezan a circular. Quienes reciben esos bolívares se voltean y compran dólares. Y esa precisión permanente o esa presión permanente de la demanda de dólares no puede ser soportada por el Banco Central de Venezuela y de esa manera se desvalúa la moneda. Añadió que esa constante devaluación arrastra los salarios y las pensiones al punto de quedar, según tus palabras, pulverizadas. De manera tal que estamos en un problema muy serio, es el Titanic hundiéndose. La ilusión de que estábamos mejorando se está acabando porque una moneda que se devalúa no puede implicar que un país esté bien expresó guerra. Bueno, señores, yo me acuerdo cuando le quitaron los seis ceros a la moneda y salieron muchos artistas diciendo, ay, no se preocupen, no se calienten la cabeza, que eso se le vuelven a poner otros ceros más. Y es lo que vamos, ya el dólar está casi a 13 bolívares, o sea, a 13 millones de la moneda pasada y a 13 mil millones o 13 billones, 13 mil billardos de bolívares un dólar. Si estuviésemos en la Cuarta República, al que Dios se lo dio, San Pedro que lo bendiga. Una vez más digo, ¿crees tú que vamos bien? Te lo dejo a tu libre opinión.